hola buenos días, andamos haciendo una pequeña encuesta acerca del día del amor y la amistad así es que les voy a hacer unas pequeñas preguntitas a ver si nos pueden apoyar la primera alguna frase que utilices para llegar con alguien uy no, 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 cómo estás? me gustan tus ojos, ok a ver por acá no sé, pues es que la música algo así, yo creo que no hay ninguna frase típica simplemente si la ves es como que acercarte y lo que salga ay no sé la verdad yo nunca ligo solo hablo contigo ok, solo hablo contigo para ligar con alguien así cualquiera hola que tal, me pareces muy interesante la clásica del elefante a ver cómo es esa entre acercas a la chica y le dices es una frase muy mala pero siempre se va a reír le dices oye sabes cuando pesa un elefante se va a sacar de pedo y te va a decir no sé cuánto lo suficiente para romper el hielo, mucho gusto o sea dependiendo de la música ok, muy bien ahora, alguna frase para cortar con alguien es, uy no es típica este, pues es que ya no me gusta prácticamente eso así derecha la flecha, ok, por acá no eres tú, soy yo el típico no eres tú, soy yo pues no eres tú, soy yo es el mejor momento no estoy en el mejor momento así que pues, sí ya no tengo tiempo no eres tú, soy yo para tronar estoy muy ocupada sí, puro gustear otra vez puro gustear necesito tiempo para pensar las cosas no eres tú, soy yo una vez, una vez un ex novio me dijo que le gustan mucho mis rizos y me decía borreguita y siempre, siempre cuando dicen de mis rizos a mi cabello ay, ay, ahí caí no se me ocurre ninguna a ti sacas lo mejor de mí muy bien, excelente me han dicho que tengo bonito físico sí, a mí también me han dicho que tengo bonita sonrisa es que para enamorarla ocupas tener conexión con ella entonces, yo creo que no hay una frase sino la frase la encuentras cuando la vas conociendo